Aquí le quité el palito a esta mujer. El palito de Ada Román. El palito de Ada Román. Que mucha gente le tiene miedo. Oye, oye. Vamos a hablar de tu disco, ¿ok? Vamos a hablar de tu disco, ¿ok? Ya aquí, antes de que te roben las fanáticas. Pues es una producción que estamos muy contentos y agradecidos con ella. Ahí está. Ahora se está grabando. ¿Y qué le puedo decir? Sí, oye. Teniendo un buen resultado. Las primeras 24 horas los primeros lugares y eso se va a preparar. Y bueno, viene con una gira por 22 ciudades a través de los Estados Unidos. Sus fanáticas tienen que visitarte en alguna de las ciudades. Así es, tienen que acompañarnos. Bueno, ojalá puedan acompañarnos ahí en alguna de las fechas. A partir del 13 de mayo están a la venta los boletos en Ticketmaster. En nuestra página www.julianagros.net están todas las fechas. Vamos a necesitar muy buenos lugares, muy importantes lugares aquí en Estados Unidos. Y esperamos que los paisanos vivan esa experiencia junto con nosotros. Ahí vamos a estar. Una última pregunta. Ya se acerca el Día de las Madres. Y pues tú te regalaste un avión para tu cumpleaños. Pero a tu mamá, ¿qué le vas a regalar? A mi mamá le voy a regalar un abrazo y un beso, güey. Oye, ¿y el primer regalo que te hizo tu mamá aparte de darte la vida? Un bajo sexto. ¿Un qué? Un bajo sexto que es del instrumento musical que el único que más o menos toco. Porque me lo regaló mi mamá. Bueno, corazón, te vemos en alguna de tus presentaciones. Y eres bienvenido aquí en Los Ángeles cuando a ti te dé la regalada gana. Ya que tiene avión y puede venir cuando él quiera. Ay, estamos bien. ¿Cómo ves? A los otros pues, ahí estamos. Y ya déjalo en paz con el trapeador.